me he venido al sitio adecuado para encontrar la pieza que necesito para la estantería en azulejos peña y la persona que me va a descubrir todos los secretos que se esconden aquí es guillermo esto es un mundo totalmente maravilloso yo venía con mi idea en la cabeza de los hidráulicos y nosotros tenéis hidráulicos artesanales que se siguen haciendo de la misma forma que se han hecho siempre está hecho con una base de cemento y luego ya tienes medio centímetro de trepa como si fuese un molde con una profundidad de medio centímetro y lo que hacemos es rellenar de puro color la gama del dibujo que hace la trepa el molde es como los moldes de pastelería como el que hacemos las galletas después de poner el monte se echa un secante se pasa por la prensa y se tira de la trepa o sea tiene que tener la consistencia adecuada el color para que no se unan los colores y los colores bueno infinitos porque aquí estoy viendo todas estas gamas que tenéis que son maravillosas esto lo podemos acoplar para hacer muebles podríamos hacer mesas podríamos hacer encimeras podríamos hacer montones de cosas totalmente pero realmente el cemento es un material muy poroso sí sí de hecho han salido muchas copias a todos los hidráulicos auténticos en sensación porcelánica en sensación de grés más finos y con una pantalla de dibujo en el que con esto no tenemos ningún tipo de absorción ni nada tenemos más materiales cerámicos para hacer muebles perfecto un montón sí montones hay mallas de con cristales y piedras con con pizarras con un montón de cosas que es todo y limitan a papel limitando a maderas esto puede ser como lo más lo último lo último de lo último de lo último estos son unos azulejos que hemos sacado de triangulares llevan relieve llevan relieve van con cambios de textura se pueden poner perfectamente fondos de armario que este fondo de cabeceros de cama que aquí sí que puedes empezar a inventarte hasta muebles totalmente inventado y luego me has traído esto que es una otra opción que me encanta que lo conocemos de piscinas pero bueno ya sabes mira fíjate que diseños con pues ahí los hay atornasolados con un montón y son muy finitos sí son de tres milímetros y esto en la estantería te queda genial porque no tienes que poner ningún malla con lo cual se puede cortar perfectamente y adaptar no serigrafías antiguas tipo hidráulico pero en pequeñito y se le ocurren montones de cosas perfecto la verdad es que esto es un mundo amplísimo hoy día de verdad que con la cerámica se puede hacer de todo y esto la mesa la mesa que tenemos hecha con formatos de hidráulico en porcelánico puede estar aquí a interperie en el exterior le puede caer lo que quiera es precioso guillermo muchísimas gracias y espero volver pronto cuando quieras estamos aquí como me gusta mezclar materiales el metal la madera cerámica la ligereza de esta pieza nos ha permitido jugar con elementos mucho más pesados y robustos este cóctel es fantástico además es muy versátil la podemos colocar en cualquier rincón de nuestra casa vale para todo hoy me voy satisfecha a casa nos vemos en el próximo programa de reciclante